Continuando con las noticias, varios sectores de Jaina marcharon hoy martes para sensibilizar al gobierno en torno a los acuciantes problemas que aquejan a los residentes de ese municipio. Agustín Sánchez, subo en el lugar y nos tiene los detalles. Con la consigna, por ejemplo, y seguridad, calles arregladas ya, varios sectores representativos de Jaina marcharon para que sus problemas sean resueltos. Estudiantes, empresarios, amas de casas, trabajadores y diversas instituciones y juntas de vecinos se unieron para pedir al unísono que de una vez por todas el gobierno solucione sus necesidades y problemas. La zona industrial está tan arrabalizada, está tan descuidada, falta de iluminación, calles cerradas, no hay contener, no hay acera, los drenajes pluviales no funcionan. Como el flujo no es continuo, permite que haya vandalismo y robo, y entonces no hemos visto situaciones de asalto a empleados. A la marcha también se unió el alcalde de Jaina, Marín Dolora, quien pidió al gobierno hacer caso a estos reclamos. Esta zona industrial, que fue una de las primeras del país por los años 1970, esta zona industrial al día de hoy tiene más de 125 empleados, pero estos empleados están sufriendo en carne viva los asaltos, los atracos, fruto de la oscuridad y demás detalles de las calles. Sin embargo, alguien que desentonó con la marcha y pidió a los manifestantes fue el diputado peledeísta Tulio Jiménez, quien dijo debió dialogarse antes de convocar la marcha. Pero tampoco creo que ese era el medio de irse en este momento tan deprisa, sin tener un diálogo con el ministro, de lanzar o relanzar ese movimiento sin antes de irse junto con nosotros, los legisladores y los representantes de este pueblo, a sentarnos a la mesa del diálogo. Hasta las autoridades quisieron participar en la marcha pro-bienestar de Jaina y expresó de forma cortante cuál sería su aportación. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con otras noticias. El presidente de la Comisión Electoral del Colegio Médico Dominicano dijo que la elección de un nuevo presidente de ese gremio contribuirá a mejorar la situación médica del país. Rafael Valdés llamó a los galenos a votar masivamente este miércoles 9 de noviembre, donde se celebrarán las elecciones para escoger el próximo presidente de esa institución. Contribuirá porque la situación de los médicos no solamente depende del colegio, sino de las condiciones que crean, los que dirigen la salud pública en este país. Porque el colegio médico no puede, por ejemplo, poner salario. Él dijo que en esta fiesta afirmará la democracia, en la cual se espera que 11.410 médicos voten para un total de 22.900 inscritos. Bien, amigos, hoy en nuestro segmento de salud tenemos que la luz puede servir contra el cáncer. Veamos de qué se trata. Así es, vamos a enterarnos de esta interesante información con nuestra compañera Yasmira Rodríguez que nos mantiene al tanto de lo que acontece en el ámbito de la salud. Adelante. Gracias, buenas tardes. Esta es una nueva terapia que involucra ondas de luz de infrarrojo que pueden penetrar en la piel. Una nueva terapia que combate tumores utilizando ondas de luz parece ser una herramienta prometedora en el combate de cáncer, afirman científicos en Estados Unidos. El tratamiento requiere que el paciente tome un medicamento que se adhiere al tumor y solo se activa con ondas específicas de luz. La investigación, afirman los científicos en la revista Natural Medicine, muestra que el tratamiento es altamente preciso y no daña al tejido adyacente, como ocurre con las terapias que se utilizan actualmente. Un fármaco ampliamente utilizado puede ayudar a tratar la progeria, una enfermedad que provoca el envejecimiento acelerado en los niños. Estos pacientes envejecen a un ritmo ocho veces más rápido de lo normal, sufren problemas cardíacos y sus órganos se degeneran como ocurre en el proceso de envejecimiento adulto. Ahora, los científicos de la Universidad de Durham, Inglaterra, afirman que lograron revertir algunos de los efectos que causan esta degeneración en el organismo, de quienes sufren progeria. Un científico de California asegura haber desarrollado una técnica láser que en 20 segundos puede cambiar el color de los ojos de un individuo, de marrones a azules, de forma permanente. Dice que no afecta la visión, que está aprobando el procedimiento en México y que pronto las autoridades de Estados Unidos lo aprobarán. Una compañía dedicada a desarrollar tecnología médica con sede en Laguna Beach dijo que el proceso destruye la melanina, las células del iris ubicadas en el centro del ojo, que aportan la pigmentación marrón. Otros expertos, sin embargo, señalan que se debe ser cauteloso porque la técnica involucra destruir el pigmento de los ojos, lo que puede causar problemas de visión al permitir que entre en la pupila demasiada luz. Una nueva interesante terapia para los que no estén conformes con el color de sus ojos. Con esto finalizamos. Yasmir Rodríguez estuvo con ustedes. Vuelvo con mis compañeras y con más del contenido de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Yasmir Rodríguez. Gracias a Dios estamos conformes con lo que tenemos nosotros. Así es. Vamos a una pausa y les contamos cuándo regresemos. Los detalles luego de la pausa, no se lo pierdan.